¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy. Soy Paula Guerra y como pueden ver por el título, amores, tenemos un paquete. Hace días llegó, pero no se los había podido compartir, por lo que estábamos en internet y esas cosas, ya ustedes saben. Así que bueno, pónganse incómodas porque el día de hoy les traigo una nueva marca para mí, para mostrarles a ustedes, no sé si alguna de ustedes ya lo haya visto, si es así me lo dejan saber listo, amores. Yo estoy muy 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 feliz, así que gracias a doña Elizabeth por este detalle tan lindo, por darme la oportunidad y dárselas a ustedes de conocer sus productos. Y sin más preámbulos, vámonos con el videíto del día de hoy, mis amores. Ya para adelantar, le quitamos la cinta, vino muy muy bien empacado. Si ustedes se preguntan, Pau, ¿tienes un número para nosotras averiguar por estos productos? Sí, mis amores, se los dejo por acá o en la cajita de información. ¡Díganle! Díganle a doña Elizabeth que va de parte de Paula Guerra o toman captura de pantalla para que ella sepa de qué les están hablando. ¡Listo! Así que bueno, el número al que pueden llamar es al 316-582-4259. Ella se llama Elizabeth, así que miren chicas, ¡miren! ¡Ay, qué lindos! ¡Miren chicas! Así que bueno, lo voy a poner para un lado para ir mostrándolo. Aquí así. Y lo primero que saco, y me emociona mucho porque esto me llamaba tanto la atención chicas. Miren, miren acá. Un tratamiento uñas de acero, chicas. Miren, y me encanta la etiqueta porque miren, uno la abre. Típico librito, tiene biotina, calcio. Me gusta la etiqueta. Ammoniosodios, vitaminas, fortalecedoras, queratina. Y hay más información. Sí, así que la vamos a estar usando. Claro que sí, chicas, pero se la recomiendo. He visto muy, muy buenas recomendaciones de esta base. La vamos a estar usando. De mis compañeritas nailistas de Instagram. Así que bueno, miren ahí. Tomen la encatura de pantalla. Mira, están las notas de música. Notas musicales, sí, está hermosa. Bueno, continuemos. Vámonos con los que tienen tapita. ¡Azul! ¿Azul? Miren, estamos hablando de Cosméticos Brandy. Miren, chicas, qué lindos. Secado rápido, son cuatro free. Nuevo pincel plano. ¡Wow! Miren en el empaque, miren que se vea el color acá. Se ve tan lindo. Y aquí eso me encanta. Basta a la violencia a la mujer. Basta de violencia a la mujer. Hay más palabras, violencia, insultos, violación. ¡Ay, qué lindo! Los felicito. Sí, muy lindo. Miren, este tono. Vamos con otro. Vámonos con otros dos tonos, miren. Mami, algo que no le mostraste. Miren. Bueno, ahí disculpan la sacoida y pueden ver Luna como tiene las uñas, chicas. Sí. Así que bueno, amores, miren estos otros dos tonos. ¡Wow! Miren, chicas. Bueno, continuando con tapitas azules. ¡Ay, miren este color! Un lila. Sí. Un azul, querido, un cielo. Un azul pastel. ¡Qué hermosos! Y todos vienen con la etiqueta. Miren, chicas. ¡Qué bonitos! Mami, no, ya. ¿Qué están repetidos, mami? No, están muy, muy hermosos. ¡Qué bonitos! Bueno. A ver, queda uno azul. ¡Miren! Mami, lo que noté, mami, que estos son de tonos parceles a mami. Sí, mija. Son los parcelitos. Bueno, chicas, miren acá. Está bien lindo. Estos son los que tienen tapita azul. Vámonos con el que tenemos de tapita blanca. ¡Wow! ¡Miren, niñas! ¡Brillos! Yo como los amo. Miren esto. Algo que me causa curiosidad. No sé cuál se amó, pero miren esta. ¡Qué belleza! ¡Wow! Y de este solamente nos enviaron esa tapita blanca. ¡Listo! Ahora vámonos con las tapas negras, chicas. Bueno, bueno. Vámonos por acá. Miren este color. Ahí lo pueden ver muy bien. ¡Wow! Oye, estos, chicas, son los que vamos a usar hoy. Porque estos me hicieron ojitos de una. Miren, chicas. Miren esos metalizados. ¡Ay! ¡Por Dios! Están hermosos. Y miren estos otros dos. No es que... Elección de colores divina. Muchas gracias, doña Elizabeth. Ella me preguntó que si yo los quería escoger y yo no. Envíamelos a gusto. Sorpréndame. Y me sorprendió bastante. ¡Qué bonitos! Chicas, este. Chicas, miren este. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me encanta que diga que es de secado rápido. ¡Wow! Está muy lindo, ¿no? Estoy sorprendida bastante. Miren este morado. Ahí lo pueden ver. Me encanta el empaque. Diferente a todos los esmaltes que tenemos. Miren esto. ¡Brendi! Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por la confianza. ¡Qué hermosura, chicas! Miren esto. ¡Wow! Miren este otro perlado, chicas. Miren. ¡Wow! ¡Por Dios! Estoy enamorada. Miren este verde. ¡Wow! No es que... Mejor dicho, doña Elizabeth me dio en el gusto. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Y voy a terminar con esos dos tonos. Voy con este. Miren, chicas, qué bonito. ¡Wow! No sé si este será el tono. Dice 24. Yo le voy a estar preguntando a ella. Por eso les digo, tomen captura de pantalla y vayan y le preguntan a doña Elizabeth. Recuerden que en la cajita de información les dejo el número. Y este. ¡Miren, chicas! El último. Pero no el menos importante porque miren ese color tan hermoso. ¡Wow! ¡Divinos! Todos están muy lindos. Tiene muy buen gusto, doña Elizabeth. Muchas, muchas gracias. Dios me los bendiga. Así que... Quiero probarlos. Así que vámonos a utilizar los tonos metalizados que están muy, muy, muy bonitos. Así que, bueno. Miren, chicas. Miren cómo se ven todos de bonitos. ¡Wow! Ahí están de fondo los tonos que nos enviaron metalizados. Voy a estar... No sé si un tarmedia uno en cada buña. ¡Qué emoción! Vamos a iniciar con este. Miren qué bonito. ¡Wow! Miren, chicas. Ok. Y vamos a ver qué tal la pigmentación. El pincel me encanta. Miren, chicas. Se abarca muy bien a nuestra uña. Tiene buen cubrimiento. Y algo que me gusta, chicas, la brocha no es esa típica brochita delgadita. No, es una buena brocha. Así que los felicito. Miren con una primer capa cómo se ve. ¡Wow! Miren, chicas. Así que, bueno. Continuemos. Continuemos con este verde. ¡Ay! Y sí. Definitivamente me voy a aplicar cada uno en las uñas. Miren este verde. ¡Wow! Luna, ¿cómo llamaste este verde? Verde pavo. Está bien lindo. Miren, chicas. Miren que se deja trabajar súper bien. No queda rayado. ¡Wow! Mami, mira. ¡Qué bonito! Bueno, vámonos con cuál tono, Luna. Escoge uno. Este. El dorado. Este. Sí. Bueno, miren, chicas. Ya se maluqueó. Ustedes saben que pasa algo. Algo pasa con esa paisita. Bueno, miren este. ¡Wow! Chicas. ¡Ay! ¡Qué lindo! Recuerden limpiar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren, chicas, cómo vamos. ¡Wow! Y es la primer capa. Yo le voy a dar las dos para que quede súper parejo. Este. No, ya sé cuál no. Este sí, este. Este es el plateado, amores. ¡Wow! No, es que, por Dios, qué pigmentación la de estos esmaltes de cosméticos Brandy, chicas. Y les confieso de una vez, o les confirmo que sí sirven para stamping. Yo los he visto, como les digo, a mis compañeritas nailistas, chicas, y ellas los usan hasta para stamping. Así que, ¡Wow! Miren, chicas, miren cómo se ven. ¡No! ¡Qué belleza! ¡Me encantan! Parece tipo efecto espejo. Obviamente, no me puedo dejar de aplicar este. El tono 24, pues, creo yo. Así que, bueno, vamos a ver por aquí si me ven. ¡Uy! Es como un púlpura, mami, ¿no? Sí, mami, está. Ya está aquí la pigmentación, chicas, miren esa pigmentación. Esperen, yo me limpo y verás. Esperen y verás. Yo me limpio los bordos. Me van a decir ustedes. Miren, chicas. ¡Miren! Bueno, yo les voy a dar la segunda capita fuera de cámara. Regreso con ustedes. ¡Qué hermosa! Ya terminé de aplicar lo que es la segunda capa. También me maquillé la mano derecha de un solo color. y nada más me faltó por estrenar uno solo, pero miren. ¡Ay! Miren qué lindo. Chicas, déjenme saber cuál es su tono favorito. Y miren la mano derecha. ¡Ay! Yo amo estos colores, me parecen lo máximo, chicas. Obviamente, la uñita que está creciendo también hay que consentirla. Miren, miren, chicas, ¡guau! Este color me parece tan lindo. Ustedes lo tienen que ver así súper cerquita. Miren estos. ¡Miren! ¡Ay! Me encanta. Se ve genial. Así que, bueno, el día de hoy jugamos con los tonos metálicos tipo efecto espejo. ¡Ay! Chicas, miren qué belleza nos dio que Lela. A Luna también le gustaron, tanto así que ella se desmaquilló las uñas, que porque ella quiere un color de estos. Muéstrales a la chica las uñas, mami. Miren, chicas, ella se las desmaquilló. Miren cómo las lleva. Ella está súper juiciosa. Déjenme saber si quieren una manicura que yo le haga a mi Luna. Así que, daleemos. Así que, bueno, amores, no siendo más, las voy a dejar hasta acá. ¡Ay! Me tiene matada. Miren, chicas, y hay que anotarles, chicas, que no tengo aplicado ningún esmalte transparente, nada así. Y ahí pueden ver el brillo tan espectacular que se gastan estas. No, guau. Muchas gracias. Nuevamente, doña Elizabeth, Dios las bendiga. Al patrón también, muchas, muchas gracias. Qué lindo. Chicas, recuerden que en la cajita de información les dejo el número y si no, por acá también se los dejo para que ustedes pregunten precios. Ya ustedes saben. ¡Ay, miren! yo los amé. La verdad, cada uno es único, unos colores muy lindos. Hay muchos más tonos, claro que sí. Recuerden que ellos nos enviaron 20 tonos y la base. Así que, Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Muy feliz esta paisita de tener en este canal en mi vida. A Cosméticos. pero muchas gracias a Cosméticos. Brendi, por este osequio tan lindo. En la cajita de información les dejo su Instagram, el número por si les interesan los productos. Ya saben, empezamos con los esmaltes metalizados, metálicos o efecto espejo. Y si quieren ver los de tapas también den en los comentarios. Ya escucharon a Luna, chicas. Así que, bueno, no siendo más, me despido acá. Besos, abrazos, bendiciones, recuerden que en la cajita de información está todo lo relacionado a la marca de Brendi. Así que, bye, amores. Quiero saber cuál es su tono favorito. Y déjenos o este. Muñequitos de corazones, mami, no. Bueno, chicas, bye. Chao. Bye. Se me cuidan mucho, nos vemos por aquí en un próximo video a las 7 de la mañana hora colombiana.